38, 39, 40, 31, 32, 33, justicia! ¡Viva los ciudadanos! ¡Viva los ciudadanos! ¡Viva los ciudadanos! Pisoteando a la esperanza, a la razón Los silencios gritan horas, gritan muerte, gritan Dios Gritan largas caratanas del horror Gritan paz, gritan pan, gritan Dios Gritan paz, gritan pan, gritan Dios En el campo de la lucha y de la cura Riegan alma, sangre, droga y la locura Y en la silla de la sala en que te escondes Siembran finas pantomimas sin acordes En el campo de la cura y la ternura Roban flores coloreadas de gran cura Las trasladan a las tierras de prisiones Las maltratan y les llegan comisiones Han cortado el túnel de 20 nobles flores Y se escudan en su guerra de rencores Del control sobre el dominio en el mercado Del poder azul la base de soldados Polvora el sabor Polvora el olor Polvora sin amor Polvora sin Dios Polvora sin Dios El amor tragó un lamento y lo clamó a contrarreloj Lo extendió sabor a miedo bajo el sol El presente cobra a todos el silencio y el temor De un ayer que bajo el agua transitó La justicia no ha venido a visitar a don patrón Pues quien gracias a la justicia es don patrón Ya no hay paz, ya no hay pan, ya no hay Dios Ya no hay paz, ya no hay pan, ya no hay Dios Ya no hay paz, ya no hay pan, ya no hay Dios Ya no hay paz, ya no hay paz, ya no hay paz